Esto, ¿no? Señor Daniel Valdesvin y también el señor Daniel Peralta, que hace entrega de su charabana. A ver, ahí. Bueno, la placa primero, exacto. Creo que es la de... No, esa la de... Ok, exacto. Gracias, gracias. ¿Se acercó un poquito a... Y mucha carpeta que le dio Jordán y a la doctora, porque aquí la licenciada tuvo que ser la psicóloga del conjunto de los leones del escogido, así que Valdesvin le dio mucho dolor de cabeza ahí también. Para arreglar esa cabeza. ¿Alguna palabra de Valdesvin? La tiene escrita, vamos a ver. Este es en vivo. ¡Vamos! ¡Puesto! Primeramente, buenas tardes a cada uno de ustedes. Quiero darles gracias a cada uno de ustedes por el cariño y el aprecio que me han tenido. Y nada, agradecido de Dios y la vida de permitirme finalizar la temporada regular en buena salud física y mental. Ha sido un gran año por segundo año consecutivo y esto ha sido gracias al enfoque que he tenido y de llevar mi talento al terreno de juego y el resultado está ahí. No puedo finalizar esta conversación sin dar la gracia a cada uno de ustedes, los periodistas, por resaltar lo que hacemos día a día sin ustedes, el resurgir de mi carrera fuera algo pasajero. Gracias, gracias a cada uno de ustedes y que Dios me lo bendiga. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!